Hola, bienvenidos a un nuevo episodio, este es el episodio número 15, que se llama Python más rápido en 5 segundos, en el cual les voy a mostrar, no en 5 segundos, pero después lo pueden usar en 5 segundos, ¿cómo hacer que su Python sea mucho más rápido? ¿Cuánto más rápido? ¡Mucho más rápido! ¿Dos veces más rápido? ¿Diez veces más rápido? ¿Cien veces más rápido? ¡Mucho más rápido! ¿Cómo empezó esto? Bueno, tenía ganas de mostrar algo de optimización, porque me gustan a mí estas cosas de optimizar pedacitos de código, me divierte, y estoy mala onda, porque se rompió mi cafetera, está en el service, recién me da el presupuesto el viernes, entonces estoy bajo de cafeína, estoy tomando café instantáneo como un animal, y entonces pregunté en Twitter, pregunté en inglés, porque conozco más gente, conozco mucha gente que lee en inglés, cosas de Python, entonces pregunté en inglés, pero dije, necesito código de ejemplo, que sea lento en Python, no más de una pantalla de código, y que el mismo código escrito en C o en Go o en alguna otra cosa sería rápido. Juan Pedro Fizanotti me respondió, Fibonacci de N con un N grande debería ser suficiente, como función recursiva, aunque no tengo la versión en Go o C, no importa, no necesito la versión rápida, necesito la versión lenta, porque les voy a mostrar cómo hacemos para que eso sea rápido, y les mostró acá una hermosa versión recursiva de Fibonacci, que para los que se acuerden de nuestro video sobre complejidad algorítmica, piensen qué complejidad algorítmica tiene esto, no lo voy a decir, pero créame, es una porquería, es una porquería, cada vez que vos llamas a esto, llama a otras dos, ok, cada vez que llamas a Fibonacci, llama dos veces a Fibonacci, usen eso para pensar qué curvita hace esto en cuanto a performance, a complejidad algorítmica. Entonces, bueno, vine y escribí en un archivo la función de Fibonacci que me había dado FISA, y aquí la tienen, es básicamente, la única diferencia que tiene, yo le puse type hints, entonces, al final de Fibonacci, toma un entero, devuelve un entero, si el entero es 1 o 2, devuelve 1, si no, devuelve Fibonacci y n-1 más Fibonacci y n-2. Es la definición de la función de Fibonacci, que como todos sabemos, es para modelar la reproducción de los conejos, y entonces podemos ejecutarlo, le digo que corra, simplemente, que importe la función de Fibonacci, y imprima Fibonacci de 35, y tardó, esto es por el comando time, que le dice cómo tardan las cosas, tardó 4 segundos y cachito, si lo corro de vuelta va a tardar más o menos lo mismo, esto no es una cosa científica, pero en mi computadora tarda más o menos esto, ok, genial. Bien, entonces, la idea es hacer que esto sea más rápido. ¿Cómo hacemos para que esto sea más rápido? Bueno, una de las cosas que siempre te dicen cuando vos empezás con Python, y te dicen, no, lo que pasa es que Python es lento, Python es lento, he interpretado Python es lento. Lo cual, es lento de correr, en una vez el programa, pero es rápido de escribir. Y dado que, si me ahorro 2 horas para un programa que voy a correr 2 veces en mi vida, tendría que ser muy tarado para hacer que tarde más, para terminar perdiendo tiempo, entonces, bueno, a veces resulta que es más fácil, más importante que sea rápido de escribir que que sea rápido de ejecutar. Pero, el argumento un poquito más serio es, ah, bueno, lo que pasa es que lo que puedes hacer es agarrar la parte lenta de tu programa, y esa parte lenta la reescribes en otro lenguaje para que sea más rápido. Y ahí es cuando empiezas a pensar, ah, bueno, pero es una porquería eso, porque si yo lo quiero escribir en Python, es porque quiero usar Python, no porque quiero escribir las partes complicadas en C, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las maneras que puedo tener de hacer que este código Python sea mucho más rápido sin cambiarlo? ¿Puedo yo hacer que este código Python sea mucho más rápido sin cambiarlo? Por supuesto, por supuesto, una manera es esta. Time, pipe, pipe, tres, menos C, y vamos a copiar esto para que lo veas que lo veas de vuelta, ¿no? Y me falta una paréntesis. ¡Opa! Fíjense que lo que antes tardaba 4 segundos y cuarto, ahora tardó 61 centésimas. Así que sí, una manera de hacer que tu código sea mucho más rápido, sin cambiar absolutamente nada de tu código, es simplemente usar PyPy en vez de Python. De Python común, de Cpython. Empezar PyPy y listo, de golpe tu código es 7 veces más rápido. Listo, ahí termina el... no, no termina ahí el video, porque voy a mostrar dos o tres maneras de hacer lo mismo. Pero es una manera, haces eso y el código es mucho más rápido. Y no cambié nada. Y es Python. Y no tuve que hacer nada en otro lenguaje. ¡Qué lindo! Bueno. Pero supongamos que queremos hacer algo un poco más creativo. Por el motivo que sea, tengo una cosa que no funciona bien en PyPy, no quiero usar PyPy3 porque es experimental, o lo que fuera. ¿Qué podés hacer? Bueno, podés usar... esto. Acuérdense, fibonacci.py es un vulgar módulo con una función en Python, ¿sí? Puedo decirle esto. mypyc fibonacci.py Esto es tal vez la cosa más rara que van a ver en el video de hoy. ¿Qué miércoles es mypyc? mypyc o mypyc no sé cómo se llama. Es una cosa que viene con mypy. mypy es el type checker de Python. ¿Ok? Es la cosa que se usa para entender, para analizar y ver si están bien estas cosas que son los type hints. Resulta que alguien dijo, che, si tengo type hints, entonces yo podría, con esa información, yo sé cuáles son los tipos, porque el problema más complicado por el cual uno no compila Python es porque los tipos son dinámicos. Pero si yo tengo type hints, entonces los tipos no son dinámicos. Entonces podría convertirlo a C y compilarlo. Y de hecho, eso es lo que acaba de hacer. Acá pueden ver cómo está llevando el compilador de C. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Bueno, lo que hizo, ignoren todas las otras cosas que no expliqué todavía. Pero básicamente me creó ahí una biblioteca de código nativo que es lo mismo que el módulo Fibonacci. Entonces yo ahora agarro y digo Python importo Fibonacci le digo que me imprima ¿qué es el módulo Fibonacci? Me dice que lo está sacando de esta biblioteca de código nativo. No está sacándolo más de el archivo Fibonacci.py. Me lo compiló ese código Python me lo compiló a C me creó una cosa que es funcionalmente igual al módulo y está ahí. ¿Y ahora esto es más rápido? Y vamos a ver. tarda 2,18. Si no tengo la biblioteca esa ¿cuánto tarda? Tarda, ¿se acuerdan? Tarda 4,4 ahora tardo 4,9 pero con la biblioteca esa o sea, yo lo que hago es correr este comando en el lugar donde tengo mi módulo de Python no cambié nada del módulo de Python ¿ok? Es el mismo módulo de Python pero ese fue correr en un comando que me creó un archivito al lado y ahora el mismo programa corre en 2 segundos en vez de en 4 es el doble de rápido y no cambié nada entonces por un lado puedo usar PyPy y es 7 veces más rápido o puedo usar MyPyC y es el doble de rápido y no tuve que cambiar el código bien ¿qué más puedo hacer? bueno hay otras cosas que puedo hacer una otra cosa que le van a decir mucho cuando ustedes digan Python es lento bueno podrías usar Cyton te van a decir ¿qué es Cyton? Cyton es una especie de lenguaje que es muy parecido a Python pero que compila código nativo entonces y tiene mucha interoperabilidad con Python entonces vos podés escribir algún módulo en Cyton y eso es rápido y fácil de acceder desde Python ¿y cómo podemos hacer eso? bueno podemos hacerlo así los archivos de Cyton tienen extensión .pix entonces copio mi .pi a .pix le digo cytonize menos a menos i fibonacci .pix lo compila de una manera totalmente distinta a como lo hizo MyPyC es totalmente distinto y entonces si yo le vamos a mostrar que esto realmente funciona si yo borro esto y hago Cytonize menos a menos i fibonacci .pix ahí está creado de vuelta ¿ok? me genera un archivo con el mismo nombre de una manera totalmente distinta de hecho me genera también este fibonacci .c que está acá porque como paso intermedio lo convierte a c y después lo compila y ahora ¿cuánto tarda esto? acuérdense código python común 4 segundos pypy 0,6 mypyc 2,1 o algo así tarda menos de un segundo entonces a que esto es aún más eficaz que usar mypyc por lo menos en este momento de la historia puedo simplemente agarrar mi archivo renombrarlo y bueno nada es más rápido pero puede ser más rápido todavía yo puedo agarrar mi fibonacci .pix ¿se acuerdan que yo acá le dije que tenía type hints? bueno resulta que acá ya estamos cambiando el código ¿ok? esto lo voy a convertir en un lenguaje que no es Python lo voy a convertir en Cyton nativo si yo cambio def por cpdef agrego acá int saco acá int saco acá este type hint y lo agrego de este lado o sea básicamente es lo mismo pero con una sintaxis distinta con lo cual ojalá prontito la gente de Cyton haga que entienda la otra sintaxis y no tenga que hacer esto para que pueda usar exactamente el mismo código y si yo ahora esto lo Cytonizo y pregunto ¿cuánto tarda? tarda 0,05 segundos es aún más rápido que PyPy ¿cómo es de rápido este código? bueno vamos a ver cómo es de rápido este código lo que hice fue buscar en internet Fibonacci en C y bajé esto que es exactamente el mismo código ¿ok? es exactamente el mismo código la función Fibonacci dice 0 es 1 devuelve 1 si no devuelve Fibonacci de menos 1 más Fibonacci de menos 2 y acá esto toma el primer argumento y imprime el número de Fibonacci de ese número lo puedo compilar vamos a compilarlo así nomás primero ¿verdad? y creo un programita que se llama F en C Fibonacci en C Fibonacci en C de 35 error hay un error en la versión en C que hace que dé un número distinto y no me di cuenta cuando estaba grabando el video mil disculpas no importa para las conclusiones a las que llegó al final y no vale saber cuánto tarda tarda 0,13 segundos tarda más que la versión en Cyton es más lento que la versión en Cyton de vuelta esta es la versión en Cyton esta es la versión en C tarda el doble que la versión en Cyton puedo mejorar eso ¿por qué? porque puedo compilarlo optimizado y ahora tarda lo mismo que la versión en Cyton más o menos un poquito menos así que esto estuvo ahí debe ser un ejemplo en la vida real de la famosa charla de Lucio Torre Python más rápido que C no es Python más rápido que C pero es Python casi igual de rápido que C de hecho depende del compilador de C que tengas porque por ejemplo yo esto en vez de compilarlo con GCC lo compilo con TCC que es otro compilador de C entonces ¿sabes qué? Python es más rápido que C tarda 0,21 0,18 0,16 y la versión en Cyton tarda 0,04 0,06 0,07 0,07 así que sí Python más rápido que C que tanto Python es más rápido que C casi Python o sea Cyton es más rápido que C siempre y cuando lo compiles con un compilador medio berreta espero que les haya gustado suscríbanse al canal si les interesa esta clase de cosas pónganle me gusta y espero que les sirva para algo suerte